hola hola yo soy danielu espero que estén bien antes de empezar con el videíto de hoy los invito a que se suscriban y leen like se los agradecería con todo mi corazón como ya pudieron ver en el título aquí abajito el día de hoy estaré preparando avena de chocolate no olviden que ingredientes y especificaciones se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción ahora sí vamos a comenzar 2 tazas de agua hervida 4 clavos de olor 3 rajas de canela 5 cucharadas de azúcar un cuarto de taza de avena 3 cucharadas de agua fría agregar la avena diluida en agua dejar cocer por 10 minutos 2 cucharadas de cocoa 2 cucharadas de agua hervida agregar la cocoa diluida en agua agregar la cocoa diluida en agua hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó no olviden darle like suscribirse aquí abajito y seguirme en mi instagram que se los voy a dejar por aquí cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo